Esto se llama Nunca encontraré a alguien que se parezca a ti Silencios que ensayan sombras En ciertos brotes de ambigüedad Unos labios entre brumas Y una boca ciega que aún podía mirar Y siempre estuve arañando tu sombra Envolviéndome en tu aroma y en tu andar Maldeciré por siempre al tiempo El no haberte conocido sino hasta hoy Me gustó ese no hablar Y tu rumor abierto Y por qué andabas sin mirar Y ni pensar en buscar a alguien que se parezca un poco No volveré a buscar palabras Ni erocas frases de amor Te hubiera deseado que me tomes en cuenta Ese silencio nuestro al final fue mortal No oiré más una canción ni una palabra tuya Y ni pensar en buscar a alguien que se parezca un poco a ti Un poco a ti No volveré más a intentar ser parte de algo tuyo No volveré más a intentar ser parte de algo Y ni pensar en buscar a alguien que se parezca un poco a ti Y ni pensar en buscar a alguien que se parezca un poco a ti Y ni pensar en buscar a alguien que se parezca un poco a ti